Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio de televisión mediterráneo que les acerca todas las semanas la actualidad de la Iglesia en Valencia. Hoy vamos a hablarles de un tema totalmente distinto a los que solemos tratar aquí en Encuentros. El mundo de la moda, desde luego un tema no eclesial pero que por otra parte tiene una incidencia fuerte en todos nosotros. Más o menos todos estamos influidos por el mundo de la moda y por las distintas modas que hay en circulación en la sociedad y además porque queremos hacer una reflexión sobre los valores que podemos encontrar hoy en el mundo de la moda y también los disvalores y los valores que deberíamos encontrar. Sobre todo ello valores humanos, valores cristianos en el mundo de la moda. Queremos reflexionar con tres personas expertas en este tema y que en la actualidad se dedican, entre otras muchas cosas, a hacer una reflexión y a formar sobre todo este tipo de temas. Pero como siempre, María José, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Tenemos otros muchos temas preparados. Sí, tenemos muchos temas. La semana ha dado para mucho y entre ellos vamos a mostrar la cena del hambre que tuvo, la cena organizada por Manos Unidas. Una cena solidaria organizada, como digo, por Manos Unidas a la que se sumaron cientos de personas en la Plaza de la Virgen y que con su aportación ayudan a financiar parte de los actuales 24 proyectos que esta entidad de la Iglesia lleva a cabo en todo el mundo. Luego Mariluz nos va a contar más detalles, mucho más interesantes. Hay que sembrar buena semilla, buena tierra. Y también acompañaremos a los mayores de nuestra diócesis en su encuentro anual que celebraron la semana pasada en la Catedral ante la imagen procesional de la Virgen y en el que este año además han obtenido la indulgencia plenaria con motivo del año jubilar del Santo Cáliz de la Misericordia. Y por último nos despediremos del curso junto a las más de 2.000 mujeres tirios, miembros de la Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores, llegadas de las 200 de delegaciones repartidas por toda la diócesis que abarrotaron la Catedral para participar en la misa que fue presidida por Monseñor Esteban Escudero. Y recuerden como siempre que nos pueden encontrar también en redes sociales con el nombre de Encuentros TVM, tanto en Facebook como en Twitter. Dicho lo cual, María José... Comenzamos. Comenzamos Encuentros. Bien, pues sí, hoy en Encuentros queremos hablar del mundo de la moda, porque nos queremos preguntar qué valores se encuentran en este ámbito importante en nuestra sociedad y que tanto nos influye, también qué sugerencias le podemos hacer a todo este ámbito, muchas veces, bueno, pues con valores quizás no tan humanos como quisiéramos, ¿no? Podemos estar hablando, por ejemplo, de la tiranía de las modas, de ese gusto que tienen muchos modistas por hacer tallas muy pequeñas para el mundo femenino y que tantos problemas ocasiona. Pero también queremos ver una mirada perspectiva, una perspectiva positiva sobre el mundo de la moda, porque, por ejemplo, puede ser también un canal de solidaridad, una forma para hacer llegar la ayuda, toda la ayuda nuestra a las personas más necesitadas en la sociedad. Nos queremos incluso plantear también si somos esclavos de la estética o si el atuendo, la indumentaria que llevamos, el cómo vestimos, es algo también importante, algo que tiene que ver con la consideración que tenemos hacia nosotros mismos y también hacia las personas a las que nos estamos dirigiendo. De todo ello queremos reflexionar con una entidad que nos acompaña ya en el plató de Encuentros, que es la Fundación COSO, una entidad que se dedica a la comunicación desde hace muchos años aquí en Valencia, a investigar, a formar y a asesorar sobre el mundo de la comunicación para mejorar en definitiva la sociedad. Una entidad inspirada en el humanismo cristiano y que tiene una división que se llama COSO Moda y que hay tres personas aquí en el plató de Encuentros hoy vinculadas a esta división, a COSO Moda, y con las cuales vamos a hablar en los próximos minutos sobre este importante mundo, a veces desconocido, que es el de la moda. Amparo Ferrando, directora de COSO Moda, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eduardo, muy bien, muy agradecida de que nos hayas invitado al programa y bueno, a mí y a todas mis compañeras, muchas gracias. Gracias a vosotros y bueno, tenemos aquí también con nosotros a Inmaculada Martínez, que es secretaria de COSO Moda, es exmodelo y personal shopper Inmaculada. Bienvenida también. Buenas tardes, Eduardo. Gracias por estar aquí. Y por último a Paloma Silla, ella es periodista, es especialista en el mundo de la moda y además escribes mucho sobre este mundo en un blog que se llama Destácate, con un guión en medio para quienes quieran leerlo. Claro, para que la gente se atenta, si no ponen el guión no lo encuentran. Exacto, y ahí hablas de todo el mundo de la moda, tendencias, asesoría de imagen, en fin, un montón de cosas de las que queremos hablar también en los próximos minutos. Bueno, si os parece, y puesto que es un tema que seguramente como uno mismo es un poco profano y por ir entrando poco a poco en materia, podríamos hacer una aproximación inicial para abrir boca. Por ejemplo, Amparo, ¿qué es la Fundación COSO, sobre todo esa división de COSO Moda y cuál es su principal objetivo? Sí, bueno, la Fundación COSO es una fundación que se dirige a la formación permanente de periodistas y comunicadores. Entonces, contempla el mundo de la moda, en la parte de COSO Moda, como un lenguaje. O sea, COSO Moda es un foro de reflexión en torno a la moda, pero la moda, como ya te he comentado, vista desde su perspectiva de lenguaje y también como desde un punto de vista antropológico, que por esa tiene una gran repercusión social. Entonces, estudiamos la moda desde ese punto de vista antropológico humano y no desde un punto de vista meramente superficial y estético, sino en todo lo que pueda aportar de valor a la persona, pues ese enriquecimiento a través de la imagen. Inmaculada, por tu experiencia en el mundo de la moda, como experta actual y también como exmodelo, ¿se le pueden hacer muchas aportaciones al mundo de la moda hoy? Muchísimas. Mira, yo, sobre todo, lo que siempre centro el tema es sobre el tema de la belleza, porque lo que verdaderamente la gente quiere estar es guapa, nos pongan guapos, ¿verdad? Entonces, ya está entrando ahí como un influjo sobre el tema del feísmo, que luego sí que lo comentamos y profundizamos más. Porque la belleza es el eje sobre el que debe de girar toda la moda. Embellecer a la mujer, embellecer al hombre, que se sienta a gusto, que se sienta feliz. En definitiva, pues yo aportaría mucho esto porque ya, sin que nos demos cuenta, el tema del feísmo nos lo van introduciendo en muchísimos detalles, muchísimas cosas. Yo ahora aquí no os puedo poner imágenes cuando doy las clases, que lo explico muy bien con imágenes. Entonces, es muy importante, muy importante tener claro y saber distinguir muy bien, aunque parezca muy fácil, dónde está lo bello, lo verdaderamente bello, y lo que verdaderamente no nos favorece o que es feo. Sin caer en el culto al cuerpo, ¿verdad? Y ni en una hidratrida estética, pero tener en cuenta que la imagen es importante, ¿no? Importantísimo también que cualquiera, o sea, mira, Elizabeth Arden decía, no hay personas feas, sino personas que descuidan su belleza, a cualquier edad, con el tipo que tengas, la talla que tengas. Da igual, puedes estar siempre bien y siempre guapísimo. Y Paloma, también como avanzadilla, ¿somos suficientemente conscientes de que el atuendo que llevamos, el cómo vestimos, habla también de nuestra interioridad, sobre todo las personas más jóvenes, que quizás, bueno, pues en una cultura un poco, a veces, exhibicionista, en redes sociales, muchas veces, ¿no? Colgando cualquier tipo de fotos. ¿Somos suficientemente conscientes de que una cosa va con la otra, fondo y forma? Somos conscientes porque los millennials ahora vienen súper formados, estarán de acuerdo conmigo, Amparo e Inmaculada, y también somos conscientes porque el marketing nos lo pone día a día. Lo que no somos tan conscientes es si realmente elegimos bien la ropa en función de lo que queremos comunicar. Muchas veces, cuando somos adolescentes, queremos vernos guapos y atractivos para que la gente se fije en nosotros y formar parte de ese grupo. Por eso es tan importante la labor que hacemos desde la Fundación COSO, porque se potencia y que la gente trabaje desde dentro su personalidad y que sepa que eso, que lo importante es la persona y que ya luego se le enseñamos a elegir la ropa adecuada para una entrevista de trabajo o para ir a un determinado sitio, bueno, si he visto a una persona igual, para ir a una comunión o para ir a misa el domingo, que lógicamente para ir a jugar al parque. Que sepan un poco ya desde pequeños, desde jovencitos, cómo tienen que elegir la ropa y que eso es una herramienta que no tienen que ser esclavos de la moda, sino que tienen que utilizarlo como herramienta para vestir adecuadamente en cada actuación. Aparte, perdona, aparte de estos tres aspectos que estamos explicando por encima, sí que también queremos hablar de que la moda es solidaria y vosotros en la Fundación COSO, en COSO Moda, tenéis un proyecto, el proyecto Arambé, pero bueno, que yo me gustaría que nos lo contaras tú, Amparo, ¿por qué es solidario Arambé? ¿Qué es Arambé? Sí, bueno, Arambé es una ONG que surgió en el año 2002 y que tiene como misión, por un lado, comunicar África, pero de una manera diferente, una visión de África como un continente que puede aportar mucho, una visión muy positiva, en el sentido de que lo que queremos es que sean los propios africanos los que saquen adelante a su país. Entonces, Arambé, por un lado, lo que intenta es comunicar África de esa manera positiva y, por otro, anima buscando fondos que entrega a los propios africanos para que saquen ellos las iniciativas que ven que hacen falta en su país. Arambé trabaja en el África subsahariana, entonces lleva más de 50 proyectos en 18 países africanos. Entonces, básicamente, se basa en la educación como herramienta para sacar a ese pueblo adelante y proyectos asistenciales también, aunque también está promoviendo otros proyectos como rehabilitación de niños ex soldados, construcción de pozos, construcción de escuelas, pero básicamente la educación es como herramienta. Y luego se fundamenta mucho también en el apoyo a la mujer como bastión de la sociedad para formarla y que pueda progresar esa sociedad y ella misma pueda ir más adelante. O sea, tiene un premio a la promoción e igualdad de la mujer africana para que esa mujer africana no se quede como encerrada en ese mundo rural y no pueda progresar más porque es la que saca adelante al final a la familia y la que elabora absolutamente todas las tareas de la casa y de fuera de la casa. Y precisamente para ellas, para estas mujeres, es cuando vosotros dirigís una campaña especial que es Diseños que cambian vidas, que hace un par de semanas habéis tenido una gala benéfica en la que habéis sorteado una serie de diseños. De diseños, sí. Bueno, la idea es que nosotros tenemos en Cosomoda una serie de tertulias con diseñadoras, con periodistas de moda, con gente que interviene en el mundo de la moda. Y en una de las tertulias comentamos la posibilidad de hacer algo de solidaridad y les gustó mucho la idea. Y dando vueltas, pensamos que una manera de ayudar era pedir a las mismas diseñadoras que nos aportaran su talento. Entonces, conseguimos que un voluntario nos trajera telas de costa de marfil y entonces nosotros repartimos las telas entre estas diseñadoras que están saliendo ahora en las imágenes y les pedimos que nos ayudaran diseñando un modelo que luego se sortearía en el evento que tuvimos el Día Mundial de África, el 25 de mayo, y con los fondos que hemos obtenido hemos conseguido pagar 21 becas en costa de marfil en una escuela rural que se llama Ilomba, que, bueno, aparte de la formación en otras áreas, pues tiene el tema de corte y confección. Entonces, estaban muy vinculadas a ellas, a las propias diseñadoras, porque eran como si dijéramos la misma vocación para unas y para otras, porque la mujer africana, que tiene muchos valores, una de las cosas que más le gusta es el coser, le encanta el coser. Entonces, se sentían como muy vinculadas a ellas y muy unidas a ellas con el tema de los diseños. Entonces, ha sido muy bonito, porque a mí me han ayudado muchísimo. He encontrado que las diseñadoras son gente de un corazón muy grande, que son muy generosas, muy solidarias y con un espíritu muy abierto y de apoyo a la mujer y a la gente necesitada. ¿Has preparado, Amparo, un vídeo, precisamente explicando todo este proyecto? Sí. Este proyecto, un bonito nombre, Diseños que cambian vidas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a nombrar a las 11 diseñadoras que han participado, y muchas de ellas, yo creo que todas quizás salen en el vídeo que ahora enseguida vamos a ver, ya son Andra Cora, Patricia Damm, Carla Tomás y Raquel Moreno, Marilo Mascuñán, Bárbara Torrijos, Virtudes Langa, Anita de Miguel, Rocío Botella, Dolores Cortés, Presen Rodríguez y Sandra Beneíto. Grandes modistas valencianas que han querido apoyar a Arambe, ¿no? Sí, sí. Arambe, que es una palabra, creo que es su agili, que significa todos juntos, ¿no? Todos juntos. Entonces, ha sido muy bonito porque todas juntas han conseguido que sus diseños cambien vidas, o sea, porque quieras que no, estas 21 mujeres que van a estudiar corticonfección van a cambiar sus vidas a través de esos diseños que hemos sorteado en el evento, ¿no? Es que... Y las conseguirán también sacar adelante parte de su familia gracias al trabajo que realizan y gracias a esa formación, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a ver el vídeo ese. Muy bien. Y luego seguimos hablando de moda. Estupendo. A ver qué nos cuenta ese vídeo. ¡Suscríbete al canal! Para mí, la mujer africana es lucha, es esfuerzo, es superación, sacrificio. Creo que claramente es la que saca adelante la familia. Trabajadora sobre todo. Alegre sobre todo. Alegría, sí. O sea, nos viene que, pese a las condiciones en las que viven, que comparado con nuestras condiciones, pues son duras, siempre mantienen esa actitud alegre. Sonríe, es presumida. La mujer africana para mí es un valor, es una mujer muy echada para adelante, trabajadora, constante y muy luchadora. Son mujeres fuertes, luchadoras, y que no salgan de ese mundo con tanta pobreza, pues es ilignante, vamos. Me viene a la mente una mujer luchadora, trabajadora, valiente. Una mujer luchadora. Perseverante. El proyecto de Arambé me parece admirable las labores humanitarias que lleváis a cabo todos vosotros por el continente africano. Creo que es un proyecto solidario que a través de las becas ayuda a la mujer africana a formarse y a crecer, y crear una sociedad mejor. Lo que más nos gusta yo creo de Arambé es sobre todo también que no tiene intermediarios. Lo que hemos dicho, lo que va directo es esa confianza de que sabes que va a llegar, que no se va a quedar por el camino y que realmente sirve de algo lo que estamos haciendo. Yo creo que cualquier cosa que hagamos en este sentido de promocionar estos países, estas personas que viven en situaciones malas, siempre que se haga bien es interesante. Yo creo que Arambé lo está haciendo bien. Los fondos que recaude, aparte de ser invertidos en el país, también usen mano de obra del país porque al final estás solucionando algún problema y dando trabajo a la misma vez. La misión que está desarrollando Arambé en África es una iniciativa que se basa en la formación, que es la que seguramente pueda cambiar el futuro de estas personas en recurso. Lo que más me ha convencido para formar parte de este proyecto sobre todo que en esta gala todo lo que se recaude vaya dirigido a la educación. Creo que a las niñas les va a venir fenomenal, desde niña hasta la mujer, o sea, que les va a ayudar muchísimo. Significa eso, un futuro. Ese es el proyecto de la Fundación COSO Moda, diseños que cambian vidas, pero no es la única forma de que la moda pueda ser también solidaria, es decir, participando a través de un proyecto de una ONG benéfica, sino que hay otras muchas formas de que la moda pueda ser también solidaria, haciéndola sostenible en contra de una moda a favor del consumismo. Sí, efectivamente. Bueno, ahora hay una tendencia que está creciendo cada día más, que es la moda, el slow fashion, que es la moda lenta. ¿Qué significa? Que nos estamos acostumbrando al consumismo, a comprar moda que no sabemos de dónde viene, quién ha intervenido en la cadena de producción y a lo mejor ha sido moda que ha sido confeccionada abusando a lo mejor de los niños en unas condiciones extremas, con unos sueldos miserables. Entonces tenemos que empezar a tener conciencia de que la sostenibilidad de la moda pasa también por el respeto a la dignidad de la persona. Entonces tenemos que enterarnos bien de que en la cadena de producción se hayan respetado los derechos de la persona. Entonces una manera de contribuir a la sostenibilidad de la moda es comprar ropa que tenga el precio justo, que haya respetado a la persona en la cadena de producción y hacer posible que sea moda de negocio local para promover la moda de nuestra tierra. Entonces yo creo que no se trata tanto de tener mucho sino de tener lo necesario y saber combinarlo y para eso pues hay aquí dos grandes profesionales que pueden aconsejar muy bien sobre el tema del buen gusto y el sentido estético y el saber combinarse más que tener la ropa atiborrada, o sea, el armario atiborrado de ropa y generar cantidades toneladas de basura que al final solamente te puedes poner una vez porque son mal confeccionadas porque es ropa mala que no te sirve para nada y bueno, pues estamos haciendo un mal a la humanidad. Vamos a aprovechar precisamente que tenemos por ejemplo a Inmaculada que ha trabajado en el mundo de la moda que se dedica ahora también a reflexionar y a formar sobre este ámbito. Inmaculada, ¿tú cómo ves actualmente el mundo de la moda también en comparación con Moloera cuando tú eras una modelo? ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado mucho? ¿Para o poco? ¿Para mejor? ¿Para peor? ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, para mejor seguro que también porque claro, en cuanto a parodice lo del tema de la moda que se consume muy rápido, bueno, pues quizá ahora está un poquito más asequible siempre y cuando se fabrique de forma justa, por supuesto. En mi época, por ejemplo, teníamos la temporada de otoño-invierno, teníamos primavera-verano y hasta sencillamente se presentaban esas colecciones y ya en las tiendas no había nada más. Verdaderamente fue una época maravillosa, o sea, yo lo pasé fenomenal porque además es que verdaderamente salías con mucha seguridad en la pasarela. Por ejemplo, trabajaba con Francis Montesinos que montaba unos shows que era Eduardo, si me alargo muchísimo, no sé si tú me cortas porque si empiezo a hablar de ese tema me emociono a lo mejor y no sé, bueno, lo que tú veas. Entonces, verdaderamente se hacen desfiles maravillosos, se hacen ahora y se han hecho entonces. O sea, no os lo podéis imaginar, los maquillajes, bueno, todo lo que llaman ahora el front row, el making. El making, exacto. Y verdaderamente hemos hecho cosas muy maravillosas. Lo que te comentaba antes es un poco de lo que era o sea, nosotras a las modelos nos gustaba trabajar con buenos diseñadores y salir guapas en la pasarela. Entonces, yo ahora veo verdaderos desfiles maravillosos porque son maravillosos. Por ejemplo, Dolce y Gabbana, no sé si habéis visto el desfile de este invierno, ha hecho un, o sea, ha sido todo en honor a la madre, a la mamá. Entonces, ha sido un desfile verdaderamente precioso, que merece la pena que incluso la gente lo buscaba en internet porque ellos son italianos, son del sur de Italia, entonces la familia, la mamá, es lo más importante. Entonces, los vestidos iban bordados con una flor que era el símbolo de la madre. Bueno, verdaderamente maravilloso. Y una sugerencia que tú le harías al mundo de la moda de hoy, la principal aportación que tú crees que a lo mejor falta en este momento y que sería muy bien que implementara. Hay una cierta obsesión con el tema del sexy, de estar sexy. Y yo quisiera decirle especialmente a la gente joven, bueno, y a la gente que no es tan joven, que un poco reflexione sobre este tema, sobre este tema, porque verdaderamente estar sexy, ¿qué es? En mi época, por ejemplo, había modelos de clase A y clase B, o sea, modelos que se pagaban muy bien, modelos que se pagaban un poco menos, dependiendo de la fama, de la categoría, etcétera, etcétera. Bueno, categoría no, me refiero a la altura, medidas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurría? Que en mi época, por ejemplo, pues, como si dijéramos, había una agencia de modelos como un poco inferior, porque es la que a las publicitarias les tocaba hacer, para nosotras en aquella época, hacer ropa interior. Entonces, para nosotros, desfilar ropa interior era como algo venido a menos, o sea, que aparte es que no queríamos, no te sentías a gusto. ¿Qué ocurre ahora? Cuando veo los desfiles de Victoria's Secret, que si luego nos da tiempo puedo contar la historia de una modelo que ha trabajado para Victoria's Secret, la reflexión que ella hizo, pues, verdaderamente es ropa interior. Y desde luego, en mi época, o tenían que pagar el alquiler del piso si estaban en Madrid, entonces tenían que hacer ropa interior, o no lo hacían, o no lo hacíamos. En este mundo de la pasarela también se habla mucho de la tiranía de las tallas, de la 36, como mucho 38 para ellas, y bueno, y en la mayoría de las tiendas también vemos esa tiranía. Tenemos aquí a una experta en tallas XXL, y lo importante también que es el vestido y el sentirse bien como marca personal de una persona, o sea, cómo el vestido te marca. Y cuéntanos, Paloma. Es que muchas veces decimos, incluso en Estados Unidos se dice que la gente que utiliza tallas grandes no compra, o sea, tiene un volumen de consumo, no compra tanto como las personas que tienen una talla, digamos, estándar. ¿Por qué? Porque realmente es una cuestión de autoestima. Primero autoestima porque han de trabajar, por eso es tan importante la labor que hace la Fundación Coso es de que la gente son adolescentes, son pequeños, porque cuando tú formas la persona, luego ya falta encontrar la ropa adecuada para, pero es más fácil que te veas bien si realmente estás a gusto contigo misma que luego sea una cuestión de ropa. Ahora sí que es verdad que hay grandes firmas que están posibilitando muchísimo más que la gente encuentre la ropa que nos venden siempre en los medios de comunicación, en las revistas. Así que es verdad que antes una quería un vaquero con una 48 o una 60 y lo tenía mal. Ahora tiene incluso variedad, tiene donde elegir. Es importante también destacar sobre todo la gente que digo yo que es borderline, un poco que estamos ahí en la 48 porque cuando vamos a una tienda de tallas estándar no encontramos porque por unos centímetros no podemos abrocharnos el pantalón o anudarnos una prenda. Sin embargo, sí que si te vas luego a una casa de tallas grandes sí que ves muchísimas veces que te queda muy grande porque el patronaje y el tallaje es muy grande, es demasiado. Entonces, hay que encontrar un equilibrio y sobre todo también aunque hablemos de 36 también hay gente que es más pequeña o que tiene otra constitución y que utiliza una talla mucho más pequeña que también muchas veces cuando nos suele hablar de tallas grandes se queja porque dice estoy harta de vestir con moda infantil cuando realmente quiero vestirme como una mujer porque soy una persona adulta. que es un poco recoger ese sentir del pueblo. Y como bloguera con tu blog Destácate tú ahí también muestras todas las semanas todo un modelo o una propuesta y tú presentas y tú presentas tu imagen y la presentas en las redes sociales pero también estamos viendo últimamente que los jóvenes y las jóvenes los jóvenes en general se muestran muy sexys con ropa sexy queriendo hacer parecer otra personalidad que luego no lo es y no saben la repercusión que pueda tener porque a lo mejor tal cual te muestras luego te tratan eso también. Entonces, ¿qué consejo darías tú a esta gente dado que tú también expones parte de tu imagen en tu blog? Yo les diría que sean ellos mismos y sobre todo que se formen ¿por qué? Y que sean naturales pero cuando una persona tú realmente estás viendo que eres sexy pero no lo eres ¿qué sucede? Que toda la gente piensa que eres sexy pero tú realmente no eres feliz porque no te puedes mostrar realmente cómo eres y tienes como una fachada que es la que muestras a los demás entonces tu marca personal en ese momento está en conflicto tanto la imagen que proyectas como la que eres ¿qué pasa? Que si eres natural y estás trabajado tú te puedes exponer a la suciedad que nunca vas a gustar a todo el mundo siempre hay gente que te va a sacar un defecto que fíjate tú esta que con una 48 que se ponga ahora a hacer modelo a los 34 años y no tiene nada mejor que hacer pero cuando una persona tiene formación tiene base y está segura de sí misma se conoce y no tiene ningún problema se puede exponer y puede exponerse ante el público como es y ya hay gente que no se aceptará y hay gente que no pero la vida es así Es conocerse a sí mismo lo fundamental conocerse a sí mismo y vestirte tal cual eres y saber un poco qué herramientas qué tipo de moda tienes que utilizar para proyectar lo que quieres no disfrazarte exactamente muchas veces en las bodas viene la gente de no tengo que estar espectacular ya pero ponte algo con lo que te reconozcas y que eres tú la que amparo que se va a casar es amparo los 365 días al año luego no veas esas fotos y te sientas mal porque realmente no te veas identificada con que pasa muchas veces la gente se sobrearregla y luego dicen es que no me gusta porque me veo claro te ves rara porque no eres tú un último apunte para las personas que estén interesadas en este tema y que quieran profundizar en él además dais amparo charlas de formación en torno a todas estas cuestiones sí 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 tenemos un proyecto que se llama It Personal Branding que es marca personal y que va dirigido precisamente desde adolescentes bueno básicamente los adolescentes hasta gente que empieza en la universidad luego también para gente adulta y lo que intentamos es eso ayudarles a conocerse a aceptarse y quererse a que vean que la persona tiene un valor tremendo por sí misma o sea que cada uno de nosotros valemos somos un brillante que no nos podemos limitar simplemente a una fachada sino que nuestra imagen debe reflejar nuestra interioridad que nuestra interioridad normalmente es mucho más rica de lo que nosotros nos creemos sobre todo en la época de la adolescencia entonces tiene que saber reflejar al exterior esa imagen interior y bueno pues son unas sesiones de formación que les ayudamos a la gente joven en varios aspectos desde el tema de imagen hasta el tema de protocolo hasta el tema de historia de la moda a conocer el porqué el valor antropológico de la persona y el valor de la moda dentro de la persona donde hay que ubicar la moda dentro de esa imagen que no es lo más importante pero sí que es una herramienta que hay que aprender a utilizar sin que nos dominen y nos esclavice los interesados pueden contactar con vosotros por ejemplo en internet tenéis una página web que es Fundación Coso Fundación Coso www.fundacioncoso.org y hay una pestaña que es Coso Moda y allí estamos nosotras todo el equipo a su disposición se pueden poner en contacto con nosotros también a través del correo electrónico que figura en la Fundación Coso y bueno nosotros estaremos encantados de impartir las sesiones que nos pidan pues no sé a vosotras pero a mí se me ha pasado el tiempo volando porque la verdad es que es un tema interesante que muchas veces desconocemos que no sabemos todo lo que da de sí toda la profundidad que tiene todos esos aspectos en definitiva como decías al principio Amparo antropológicos que inciden mucho en lo que es la persona y su interioridad reflejada en este caso en esa exterioridad que es el mundo de la moda pero bueno nosotros os agradecemos que hayáis compartido con nosotros estas pequeñas dosis que nos saben a muy poco pero que nos falta que Inmaculada también nos comente ese ejemplo de modelo pero bueno tendremos ocasión seguro en otra ocasión esa modela de Victoria's Secret estáis invitadas para cualquier otro programa para que nos vayas contando un poco como va evolucionando estamos a vuestra disposición estaremos encantadas de venir otra vez y de bueno pues contaros muchísimas más cosas porque da mucho de sí el tema es mucho más importante de lo que parece no es frívolo Inmaculada Amparo Paloma gracias y hasta la próxima hasta la próxima Eduardo gracias y bueno llegados a este punto y muy rápido muy rápido que se nos va el tiempo también queremos entrar en el resto de noticias que han ocurrido en la diócesis de Valencia a través de las páginas de Paraula Llamados a desagraviar el ultraje a la mare de Déu así abre su portada paraula el semanario de la diócesis de Valencia que además recoge la cena del hambre que Manos Unidas celebró un año más en la plaza de la Virgen de la capital valenciana pan con aceite agua y fruta para cientos de personas a mesa y mantel de papel Paella y magia para celebrar los 50 años de la Asociación Valenciana en defensa de las familias numerosas Proyecto Hombre de Valencia presenta su memoria anual la fundación ofreció tratamiento terapéutico a 916 personas en el año 2015 hay preocupación por la ausencia generalizada de percepción de riesgo en el consumo de alcohol y cannabis el Papa declara venerable al fundador de las obreras de la Cruz el valenciano Vicente Garrido y una riada de devotos agasaja a la imagen peregrina de la Mare de Déu en su vuelta a paterna 25 años después bien pues continuamos en encuentros vamos a ir repasando la actualidad de la iglesia en Valencia en este caso a través de los temas que todas las semanas nos trae nuestra compañera Mariluz Vives ¿qué tal Mariluz? muy buenas buenas hola a todos pues esta semana empezamos como ha dicho María José con la cena del hambre que tuvo organizada por Manos Unidas que tuvo lugar en la Plaza de la Virgen de Valencia este fue el cuarto año consecutivo que se celebró y reunió a centenares de personas voluntarios colaboradores y vecinos se recogieron fondos para la financiación de los distintos proyectos de desarrollo que lleva a cabo la entidad se trató de una cena simbólica a base de pan aceite y una pieza de fruta para solidarizarse con todos aquellos que pasan hambre en el mundo un total de 795 millones de personas según datos del informe de la FAO el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo es un acto estupendo en ese sentido y jubilados y mayores de Valencia celebraron en la catedral su encuentro anual con la madre de Déu el obispo auxiliar de Valencia Monseñor Esteban Escudero presidió este séptimo encuentro en la SEO en donde también se celebró el jubileo de los mayores con motivo del año jubilar del santo cáliz de la misericordia en la archidiócesis los participantes procedentes de parroquias movimientos residencias de ancianos y centros de mayores entraron por la puerta de los hierros de la catedral cruzando la puerta santa una vez dentro recibieron los cadenciales del peregrino del año jubilar y participaron en la misa y por último más de dos mil mujeres de la asociación provincial de amas de casa y consumidores TIRIUS abarrotaron la catedral de Valencia en la tradicional misa de fin de curso de la entidad en la que también ganaron el jubileo del año santo del cáliz de la misericordia Monseñor Escudero presidió la celebración en la que invitó a las amas de casa TIRIUS a participar en la gran misión de la iglesia que es la nueva evangelización como todos los años antes del ofertorio cada presidenta o representante de las delegaciones de la asociación entregó un sobre con un donativo para que el arzobispado lo destine a obras de misericordia y bueno tampoco queremos despedirnos y estamos llegando al final no nos vamos a despedir todavía quedan cositas pero queremos invitar a todos a que vayan a ver una película que se acaba de estrenar que se estrenó ayer se llama El corazón de África y está dirigida por el valenciano Javier Santamaría con la banda sonora también de otro valenciano de Rafa Navarro habla sobre la vida de dos hermanos en Bangasú en la República Centroafricana y habla de la misión del obispo Monseñor Juan José Aguirre os hemos traído el tráiler para abrir boca y os animéis mañana a ir bueno os recuerdo está hasta el día 22 en los ABC Park vamos a ver el tráiler ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué ha pasado? Llegó la policía le cogieron y se lo llevaron ¿A qué te dedicas? ¿Qué has venido a hacer a España? soy seminarista quiero dar un giro al reportaje he conocido a un tipo y creo que detrás hay una buena historia no no tienes tiempo ya sabes cómo va este negocio la guerrilla de la LRA entró en nuestra aldea solos y asustados tuvimos la suerte de caer en manos de las abuelas de Bangasú un grupo de mujeres que cuidan de niños huérfanos con el apoyo de Monseñor Aguirre y la Fundación Bangasú entiendo que no es sencillo vivir aquí pero no deberías meterte en líos el currita con sus simones hermano tranquilo estoy aquí contigo estás aquí para ayudar a ti mismo no para ayudarme pues esa es la película de El Corazón de África que podemos ver en los cines ya sí en los cines ya en el ABC Park hasta el 23 creo que he dicho 22 no un día más hasta el 23 si aprovechamos tenemos un día más no hay excusa para no ir bueno vamos a ver ahora también las intenciones del Papa que saben que también son todos los meses el Papa tiene una intención todos los meses dos intenciones en realidad y desde hace un tiempo la Santa Sede está elaborando unos vídeos que tienen que ver con esas intenciones con esas cosas que nos pide el Papa Francisco que todos los católicos en el mundo recemos cada vez que nos acercamos a la oración que las tengamos en cuenta en nuestros rezos y esta es la intención del Papa Francisco para este mes de junio en las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos ¿podemos ignorarlo? nuestras ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la solidaridad que no consiste únicamente en dar al necesitado sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro me acompañas en mi petición para que los ancianos marginados y las personas solitarias encuentren incluso en las grandes ciudades oportunidades oportunidades de encuentro y solidaridad y las redes BB� y las personas solitarias que nos interpela a todos y recordad también, tenemos abuelos, tenemos personas mayores que están solos en casa, en las residencias también podemos acompañarles. Y bueno, dicho esto también nos acercamos, como solemos decir todas las semanas, al territorio joven. Este año, uy, este año, esta vez Mariluz, esta semana, ¿con qué? Pues esta semana vamos a presentar la iniciativa May Feelings, es un lugar de encuentro con el lema locura de amor, un lugar de encuentro entre aquellas personas que pide que se recen por ellas y aquellas otras que aceptan estas peticiones y oran por ellos. Vamos a verlo. La mayor locura de amor que alguien ha hecho por mí es recorrer más de 50 kilómetros en bici solo para verme 5 minutos. Llenó mi habitación con mil post-its con mensajes de amor en diferentes idiomas. Entró un día en mi trabajo y delante de mi jefe y mis compañeros se declaró. Flipé. Usó la megafonía del colegio para decir a todo el mundo que estaba enamorado de mí. Aprendí el chino para poder hablar con mi familia. Se alistó en el ejército solo para estar conmigo. Contrató unos mariachis para que cantasen debajo de mi ventana. Nos conocimos en una boda y fue capaz de recorrer 5.600 kilómetros solo para verme una segunda vez. Después de 15 años se afeitó la barba por mí. Me regaló 90 rosas, una por cada día que pasamos separados. Cada día miles de personas demuestran su amor a través de una locura. Pero hay una persona, solo una, que sin duda hizo la mayor locura de amor. Y esa locura fue morir por mí. Fue perdonarme lo que nadie me ha perdonado. Perdonarme incluso lo que ni yo misma soy capaz de perdonarme. Y volverme a perdonar. Una vez. Y otra vez. Y mil veces más. Y mil veces más. La mayor locura fue quedarse para estar conmigo. Esperándome con los brazos abiertos. Todos los días. En las buenas y en las malas. Siempre. Siempre. Ofreciéndome su cariño. Ofreciéndome su comprensión. Su ternura. Su amistad. Sin pedirme nada cambió. Nada cambió. La mayor locura fue ser humillado. Traicionado. Maltratado. En mi nombre. Aceptando cada golpe. Cada insulto. En silencio. Por mí. Por mí. Por mí. La mayor locura de amor fue regalarme a su madre. Para que me ampare cuando esté en peligro. Para que me arrope cuando tenga frío. Me consuele si estoy hundido. Me llene de esperanza cuando todo parezca perdido. Me aconseje si no encuentro camino. Para que cuide de mí. Para que interceda por mí. Para que interceda por mi familia. Para que ruede por mí. Y ruegue por mí. Para que ruegue por nosotros. Para que esté más cerca de él. Para abrirme las puertas del cielo. Porque no hay un segundo que no piense en ti. Porque no hay un instante que no piense en ti. Porque nunca te dará por perdido. Porque nunca te dará por perdida. Porque eres única. Porque eres único. Porque su mayor deseo es que seas feliz. Porque quiere que seas feliz. Porque eres su hija. Porque es tu padre. Porque tú eres su mayor locura. Porque eres de más. Porque eres ¿qué más? Porque eres muy triste. Porque eres una locura. Porque eres un crush. Porque eres muy triste. Y no sé si habréis hecho alguna vez alguna locura de amor Bueno, en mi caso, mi marido Alguna más que yo, yo soy mucho más Tranquilora, pero él sí, sí que Hombre, locura, locura, no sé Pero alguna cosilla rara por ahí Sí, alguna, ¿no? Sí, alguna hay Bueno, pues con eso llegamos al final de este tiempo De encuentros, Mariluz Nos vemos la semana que viene Con más cosas y nosotros les emplazamos Al programa de la semana que viene, donde vamos a hablar De muchos otros temas, de la actualidad de la Iglesia En Valencia, uno de ellos, pues veremos por ejemplo Imágenes de la celebración este jueves En la Plaza de la Virgen de Valencia El acto de desagravio Convocado por el Cardenal Cañizares Con motivo de esas expresiones vejatorias Hacia la Virgen de los Desamparados La patrona de los valencianos Y que ha suscitado, como decimos, pues este acto de desagravio Este jueves en la Plaza de la Virgen Lo veremos esto y muchas otras cosas Ya la semana que viene aquí en Encuentros Nada más que agradecerles su tiempo De haber estado con nosotros, recuerden que si quieren Volver a ver este programa y los anteriores Lo pueden hacer en el canal de Youtube De Archivalencia Hasta el próximo sábado Hasta el sábado que viene Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!